Me sentí muy a gusto, muy contento Próximamente estamos de regreso Mañana vengo demetido Mañana vengo demetido con sonido emperador y sonido Pregonero Bueno, si es que lo deja venido Vámonos con el siguiente tema Vámonos con una cumbia ecuatoriana Algo sabroso para la bandita La bandita de aquí de www.solidores.tv Próximamente tenemos de regreso con ustedes Aquí en la casa del amigo Doris Claro que sí, vámonos con este número, gracias Trachado como el pasto Con este tema nos vamos El ritmo del ecuador Trachado como el pasto Ahí va Buenas los ricos ¿Qué pasará? Los paseros que pasen Siempre estarán esperando Ahí está para Alicia Lara No quiero no creer No quiero no creer No quiero no creer Vamos para Male Ahí está para El Cedillo Vamos para Carlitos El Amoroso Ahí está para Laurita Perea Hasta el Peñón de los Baños Ahí está para Transfer renovado No quiero y no controla No quiero no creer 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 Salud por el jefe Gracias a la bandita Gracias a la bandita de sonideros.tv ¡Abrazo! Con este tema nos vamos gracias a la bandita Oye que bonito El ritmo del ecuador Ahí va Ahí va para Luzma Es Alberto González Ahí va para mi chica el latino Salud para Geno Chapi Anita Salud para los compañeros del sabor Justo Hipólito Y Juan Luis Díaz Departe del gato con botas ¡Sabroso! Dice Salud para mi negro ¿Por qué pasará? Se lo quiero un chingo ¿Por qué tardas mi amor? ¿Por qué? No sé por qué tardas ¿Por qué pasará? Gracias Genia Muchas gracias ¿Por qué tardas mi amor? ¿Por qué? No sé por qué tardas ¿Ay qué pasará? ¿Por qué tardas mi amor? ¿Por qué? No sé por qué tardas Salud para Luzma Salud para mi negro Que los quiero mucho Parte de Luzma No sé por qué tardas ¿Ay qué pasará? ¿Por qué tardas mi amor? ¿Por qué? No sé por qué tardas ¿Ay qué pasará? Gracias y caballeros Hasta aquí nada más La presencia y participación Sonido Latino Gracias ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete!